a Gerson Guzmán y seguimos con más noticias el próximo martes se estaría escogiendo al próximo fiscal general y adjunto aseguran diputados oficialistas y este mismo martes se ha convocado a una marcha o una movilización por parte de la presidenta Xiomara Castro a los empleados a los empleados públicos quienes llegarán hasta el hemiciclo legislativo a exigir se escojan los representantes del ministerio público en esta fecha vamos de inmediato con Alejandra Navarro quien nos tiene todos los detalles las reacciones al respecto gracias así es conversamos con el vicepresidente del congreso nacional el abogado Russell Tomé ya avanzan los días y se acerca la fecha 29 de agosto y entendemos que el partido libertad y refundación está convocando de forma multitudinaria porque vienen personas a respaldar a la presidenta de otros sectores no precisamente solamente el departamento Francisco Morazán si este es un tema muy importante para el pueblo hondureño el tema de la justicia queremos decirle a que a ese élite dejen de meter miedo Honduras necesita las condiciones para el desarrollo logramos elegir la corte suprema de justicia logramos relaciones internacionales con China que nos permiten tener otro mercado logramos el acuerdo con el fondo monetario que nos permite tener acceso a 830 millones de dólares de flujo de ingresos que pueden ser para el estado de Honduras logramos tener un convenio con el banco corporación Andina de Fomento la elección del fiscal general y fiscal adjunto se necesita hacer y por eso se ha señalado el día 29 de martes 29 como la fecha para elegir el día de mañana nos va a entregar ya la comisión multipartidaria el listado y los dos primeros lugares para que mediante una moción con 86 votos elegamos el fiscal general y el fiscal adjunto nosotros el partido libre no andamos escogiendo personas cualquiera de los cinco tiene los méritos queremos decirle a las otras fuerzas políticas por el bien de Honduras trabajemos en elegir el fiscal general y el fiscal adjunto el pueblo hondureño no es responsable de que algunos tengan cuentas con la justicia ni siquiera en impunidad eso ya se terminó en noviembre del 2021 el pueblo nos dio un mandato de establecer las bases de la justicia de generar las bases para que venga la Sisi y uno de los pilares es la elección del fiscal general abogado precisamente hay cierta preocupación de algunos sectores que indican que esta movilización ya programada es como un mecanismo de imposición para elegir al antojo del partido libertad y refundación el fiscal general y adjunto que quiere decirle a usted cuáles son las valoraciones hoy es bueno ustedes hicieron una movilización el bloque de la corrupción hizo una movilización y quien lo reprimió nadie ellos salieron a movilizarse hoy el pueblo es el pueblo el que se está movilizando y por supuesto que son bienvenidos aquí en Tegucigalpa nos vamos a encontrar en el bulevar Morazán y nos vamos a desplazar rumbo al congreso congreso del pueblo nosotros vamos a estar ya listos en la sesión para el punto de agenda elección del fiscal general y el fiscal adjunto y no nos debemos de ir a ningún lugar los parlamentarios hasta que no cumplamos lo que dijo la constitución que es elegir el fiscal general y el fiscal adjunto ¿se van a lograr obtener estos 86 votos de estas primeras dos personas de esta lista de cinco candidatos? yo lo que le puedo decir que ya tenemos un acercamiento la bancada del partido liberal hay mucho acercamiento hay 22 votos de ellos estamos platicando con el PSH y estamos hablando con el partido nacional pero el mecanismo debe ser ir a tantos procesos a tantas mociones cuanto sean necesarios hasta conseguir los 86 votos porque la responsabilidad es elegir el fiscal general el fiscal adjunto en este periodo de agosto que termina las actuales autoridades en septiembre en Honduras ya deberíamos de tener un nuevo fiscal y un fiscal adjunto ¿qué es lo que pasa? que aquí manipulan y aquellos que creen que pueden tener el control de las instituciones quieren imponerse nosotros estamos trabajando para el pueblo finalizo abogado tendremos estos dos nombres el próximo jueves y qué va a pasar si hay insurrección legislativa si esta persiste el martes vamos a elegir el fiscal general el martes 29 ese es el día en que lo tenemos que elegir y de dónde de los 5 que mandó la junta proponente no de otro lugar de esos 5 de ahí tiene que quedar el fiscal general y el fiscal adjunto y tenemos que hacer tantas votaciones tantos procesos hasta que logremos los 86 votos muchísimas gracias valoraciones del vicepresidente del congreso nacional el abogado Russell Tomé este es el reporte esta hora en compañía de Axel Flores regresamos con más noticias muy bien gracias Alejandra Navarro en breve estaremos con usted y con el tema siguiendo el tema pero aquí hay otras declaraciones mire diputado Walter Chávez le aclara al diputado Luis Redondo que no cuente con sus caprichos para elegir un nuevo fiscal general de libre él está con su partido y su bancada del partido nacional Walter Chávez escuchemos lo que decía recientemente fui informado de una declaración donde el ingeniero Luis Redondo hablaba que Walter Chávez podría votar por el candidato de su preferencia para fiscal general y fiscal adjunto quiero negarlo rotundamente no he hablado ni pienso hacerlo para tocar este tema lo que sí le puedo sugerir es que tiene que pasar por diálogos y consensos con las diferentes fuerzas políticas que estamos representados en el Congreso en mi caso por mi jefe de bancada José Tomás Zambrano los electos por la junta proponente mi posición es elegir las mejores personas por el bien de Honduras la justicia y la transparencia sí debo manifestar que ese día no estaré en la votación por encontrarme fuera del país en tratamiento médico pero mi suplente Malón Rodríguez sí estará al igual firme con la bancada saludos Walter Chávez el amigo de todos muchas bendiciones Dios bendiga Honduras bueno el nacionalista Walter Chávez quien está fuera del país y que ha manifestado que va con la bancada